Desde que estábamos en la high, escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high, y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más nada, después si quieres no te escribo más nada Parejo jugo o calvote, quiero hacer una serie que se llame toda la noche Dime si andas con ese jugo andas sola, y en el mercedes y el que tiene en el coro ya Si un día de esta bella la tristeja, cuida yo voy a hacerte un millón Ve cuando vamos a vernos pa' comernos, si se te olvidó yo te lo recuerdo Como te nacías, ay, 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 cuando te venías, ay, ay, ay Dime cuando vamos a vernos pa' comernos, si se te olvidó yo te lo recuerdo Como te nacías, ay, 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 cuando te venías, ay, ay, ay Te digo cuándo, ahora, dónde y pasa, que le pague a la gente de Waze, pa' que borren los hechos de mi casa Vendo a noviecito, cuernudo a la brasa, y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos, en mi carro, en la cocina, esta serie no termina Baby, te tenía siempre encima, piensa en un número, ya te lo imagino No hace que me vaya, me pide que me quede Tú siempre estás jugando, contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima, ya te pongo disciplina, ya Nunca la dejo caer, siempre me pido otra vez Otra vez la tengo llamándome No se olvide de cómo la traté Que los planes todo se lo cambié Y su novio ahora se vuelve a su ex Ey, mañana avísame si acaso te demora Enseñarte cómo una pusa y se devora Una nueva es ella el rapa Tú sabes cómo va En menos de una hora Llore Yo sé tu problema con los jumpers No te acabó el bomb Porque entra en ese party Y que vas con tus amigas solas Que en mi cama hay un party Ey, yo chiqui le mames Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía Ey, 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 cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te vacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Qué fuente de Alzheimer Se te olvidó todas las veces que te comía en el driveway De desayuno, de cena, te bati a la maicena Y ahora le dice que no estuve en la escena Para, deja de estar metiendo feca Si te lo hice hasta dentro de la discoteca Por FaceTime te ponías el cara y tú te tocabas Dime cuándo nos tomamos el olfachón Ponme un cachón Y al novio tuyo le ponemos los cachos Yo quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Suave Que tu gato ya no puede vernos Pa' comernos Siempre tenemos que escondernos De chimba como en el colegio Mami si te llamo es pa' poder hacerlo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó No te deseo y no hay que decirlo Dime si quieres sentirlo Es que no es lo mismo y no hay que vivirlo Si lo subo no me tiene que disminuirlo Si me trepaste como en el colegio Si me trepaste como en el colegio acuérdate Dime si me trepaste como en el colegio acuérdate Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos 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 pa' comernos